Indiscutiblemente cuando tú empiezas a estudiar... Preocupados por el incremento de casos positivos a la COVID-19 en el municipio de Guaymaro, integrantes del Grupo Temporal de Trabajo en Camagüey, encabezados por Walter Simón Norris, miembro del Buró Provincial del Partido, intercambiaron en esta localidad con autoridades políticas y gubernamentales en torno a las deficiencias que lastran la labor para el combate a la pandemia. Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que revisar es el sistema de trabajo que estamos utilizando con este tema. Lo principal, usted lo tiene en completo, que es el tema de tener los médicos y las enfermeras de la familia. Y si esa estructura está completa, el sistema de trabajo del municipio, la base tiene que partir de ahí del consultorio. Porque aquí estos asuntos sobrepasan a salud pública. Yo lo dejo claro, esto sobrepasa el sistema de salud. Pero esto tiene que arrancar a las 8 de la mañana en el consultorio. Con ese cuadro político y administrativo que tiene que estar ahí, en su consultorio, con su médico. Con su delegado, con su grupo de trabajo comunitario, con sus pesquisadores. Y definiendo ahí cuáles son las prioridades. Simón Norris se refirió además a los protocolos de aislamiento aplicados hasta el momento, los cuales han incidido en la expansión de la pandemia. Pero hay otra pesquisa que tiene que hacerle a los compañeros de salud especializados, que son los casos positivos, los casos vulnerables, todos los contactos de estos que estamos hablando. Y a partir de ahí, nosotros tenemos que empezar a aislar a la gente. Y es verdad que en un momento, el protocolo se explicó y se dijo que apelando al nivel de conciencia que se supone que tiene nuestra población, el aislamiento, hacerlo en la casa. Pero eso no nos ha dado resultados. Y llevamos varios días explicando que hay que aislar a la gente. La restricción de movilidad, el cumplimiento de esta medida y las indisciplinas de la población también fueron objeto de análisis en el encuentro de trabajo. El distanciamiento social, que son medidas que desde el comienzo de la pandemia se han estado discutiendo y que la gente no cumple porque hay mucha indisciplina en el orden social y también porque nosotros no ordenamos determinados servicios en los bancos, en las placitas, en las farmacias, en las tiendas de MLC. En el grupo temporal se habló sobre la importancia de la campaña de vacunación que debió cerrar este jueves en el municipio de Guaymaro con el 100% de las personas vacunadas con la primera dosis. En Guaymaro, Evelio Hernández Ramos, Televisión Camagüey.